Vamos a incrustar una presentación en el bloque cero de nuestro curso. Para ello, iremos a una plataforma del tipo de Slideshare en Slideshare.net y crearemos una cuenta. Una vez que estemos dentro, subiremos el documento, elegimos uno de nuestro ordenador y lo subimos. Veremos que la plataforma admite distintos tipos de formatos. Aquí los tenemos, presentaciones y documentos del tipo PDF, PPT, OpenOffice, un montón de formatos. Rellenamos todo lo que es el título, la descripción, podemos elegir una categoría, podemos decidir si queremos que la presentación se la puedan bajar, etc. Una vez que ya está acabado el proceso y nuestra presentación está publicada, veremos que tenemos aquí el código que copiaremos para incrustarlo en la tabulación HTML de nuestro curso. De todas maneras, veremos como aparte de nuestra presentación, en esta plataforma, en Slideshare, hay miles y miles de presentaciones interesantes que están a nuestra disposición. Para ello, tenemos un buscador, elegimos una presentación y el proceso es siempre el mismo. Elegimos la presentación y nos da la opción, por ejemplo, TIC. Elegimos cualquier presentación, actividad de TIC en el aula, es un ejemplo. Y una vez que hemos elegido la presentación que queramos incrustar, aquí tenemos el código, lo copiamos y lo insertaríamos en nuestro curso Moodle, activando la tabulación HTML. De todas formas, nosotros volveremos a Slideshare porque lo que queremos es incrustar nuestra presentación. Copiamos el código de nuestra presentación, volvemos a la plataforma y teniendo activada la tabulación HTML, copiamos lo que es el código de la presentación. Si lo queremos centrar, escribimos a mano la etiqueta Center, la cerramos y guardamos los cambios. Ya tenemos incrustada una presentación en el bloque cero de nuestro curso. Los alumnos pueden verla, bajarla, pueden compartirla, pueden verla en pantalla grande, etc.